Sur Silvas I'm a real player Rodeado de mujeres bellas That's right, tú sabes que yo sé, que no puedes entender No vas a comprender, I'm sorry baby Dios me hizo así caliente Bienvenidas todas las ladies Las mujeres me traen crazy, you know O aún no entiendes, I'm sorry baby Tú sabes que eres la verdadera dueña de mi corazón Pero en mi juego de ellas tengo que repartir mi amor A todas mis dos de ellas, todas quieren a su estrella Todas quieren conmigo, toda de ellas Hasta de hecho a mi condición de jugador Para la chica más bella, dale un poco de mi calor Oye, en mi cama o en el club I'm sorry baby, I'm sorry baby Pero tú eres la verdadera dueña de mi corazón Eso te lo puedo curar, tú eres la verdadera dueña de mi corazón Somos los players Player, 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 player Lo siento baby, soy un player, jugador Mi definitiva son las mujeres bellas That's right, si no sabes como es Es algo que se siente en la piel Mi homie y mi joven, enseñarles Conociendo a las mujeres, tanto en el mundo al revés Como la voz baby Las chicas guapas me ponen crazy You know, o aún no entiendes, I'm sorry baby Pero tú sabes que eres la verdadera dueña de mi corazón Ni verdadera del amor, ni pensión Pero tienes que aceptar mi condición de jugador Ay ya yo soy Sexy girl, I want you, girl, you are so fine Sorry baby, I'm a player, yes I am, all right Sexy girl, I wanna fuck you, girl, I can't deny Sorry baby, I'm a player, yes I can't deny I'm sorry, I'm a player You don't have to ride I'm sorry, I'm a player I'm sorry, I'm a player, I'm a player I'm a player, I'm a player Sorry baby, I'm a player, yes I can't deny Everybody knows I'm a player Do what I gotta do to save ya You ain't got to give me nothing, just give me everything I need I'm a player, yes I am, I'm a player I'm gonna do everything I can So get your Susan up side with me And baby, I don't need Vada Somos los players, playa, 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 playa Oh yeah, tú sabes que yo soy, jugador del oeste I'm a player from the west, short side Somos los jugadores, somos los players Playa, 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 playa Playa, 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 playa